Unión Solidera Apanense te presenta Unión Solidera Apanense te presenta En su octavo aniversario, este 2 de noviembre ¡Solidero Feds 2013! Iniciamos a partir de las 12 del día Y hasta que el cuerpo aguante Con la actuación especial de los sonidos Que me dan tus emociones al límite Sonido Pequeño Sonido Invasor Envidados ¡Cuidado! Sonido... Sonido... ¡Nemes! Sonido... La Pachanga Sonido Cubo Además... En apoyo... Sonido Gallo Holy Noise Becker Que Chévere Cerebro Black Magic Full Star Y Fantasía RGB Contamos con la actuación especial de Ballet Fusion y Ballet Magia Corporal Iniciando a las 6 de la tarde con el tradicional concurso de disfraces Te esperamos a partir del mediodía Frente al jardín municipal Somos... Solidrofets... Dos mil... Trece... A Pan Hidalgo... No aceptes... Imitaciones... Y en el celular de Fets Dos mil trece vuestros patrocinadores son.... Taxidermista Félix Espinosa, calle Álvaro Obregón, número dieciséis celular setenta y siete cincuenta y uno cincuenta y tres cuarenta y seis setenta y tres aquí en Alpal Hidalgo, rumbo a la joyita, ahí están los datos el taxidermista Motorrefacciones Hidalgo, en su nueva dirección Fray Verdalido, Teresa de Mier número cuatro, Codonia Carros, en Ciudad Sagún, y aquí en Alpal Hidalgo, rumbo al auditorio, Guerrero Sur, número cincuenta y siete están los teléfonos en pantalla nuestros amigos de Motorrefacciones patrocinadores oficiales del Solidero Feds dos mil trece ahí están las imágenes, visítalos ellos te ayudarán con tu moto nuestro amigo Keco, vino silicones Holguín dos, está para servirte también patrocinador del Solidero Feds dos mil trece claro, vino silicones y demás, ya lo conoces, tú ya sabes así es que, ya sabes dónde hacer tus mejores compras este día de muertos y navidad que viene, hamburguesas Nancy contamos con muchos tipos de hamburguesas, calle Aldama, a un costado de la prepa Benito, aquí en Alpal Hidalgo, ya los conoces son hamburguesas Nancy, deliciosas hamburguesas para ti, hot dogs, alitas a la barbecue, su especialidad continuamos, patrocinadores oficiales Solidero Feds dos mil trece, super agua APAN, presente en los grandes eventos, nos encontramos allá al Paseo de los Capulines aquí en Alpal Hidalgo, así es que solo consume super agua APAN, basal electrónico Jesús Hernández, calle Matamoros número diecinueve, aquí en APAN Hidalgo arregla modulares videocaseteras, son los de microondas contacto al setenta y siete cincuenta y uno cincuenta y cuatro cincuenta y uno treinta y nueve bazar electrónica panadería Erika ya los conoces con su extenso surtido de pan caliente mañana y tarde los encuentras a un lado del seguro social o a un costado de Electra échales una llamadita también ahí están los teléfonos ya los conoces panadería Erika calidad y excelencia a tu alcance mmm que rico pan patrocinadores oficiales del Solidero Feds dos mil trece Radio APAN la frecuencia de tu ciudad presente en los grandes eventos internet o zona desbloqueos flexeros de celulares reparación de computadoras en veinticuatro horas garantizado ya los conoces estamos rumbo a La Conchita en la avenida Guerrero Norte sesenta y tres junto a su unido Cuba al setenta y siete cincuenta y siete cero siete cincuenta y nueve treinta y seis ricas micheladas Tecatono Campo ya los conoces ahí en Hidalgo Poniente número veinticuatro Colonia Cente imprenta impresos finos Vargas así es que ya sabes quieres hacer unas invitaciones para bodas quince años recuerda treinta y dos años de experiencia nos respaldan sociales comerciales lonas y demás échales una llamadita nuevecientos doce doce diez aquí en el centro de Apan abajito de la Cruz Roja impresos finos Vargas presentes en el Solidero Feds dos mil trece José Bulmarito la voz contrata la música viva para tus sentidos presente en el Solidero Feds dos mil trece y nuestros amigos de stream design claro que si ellos hacen lonas tarjetas de presentación diseños logotipos recorte de vinil en blanco en colores etiquetas para maquinaria agrícola para tu carro para tu moto para todo para todo lo que quieras promocionar ve con nuestros amigos atendidos por su propietario Jorge López los encuentras aquí en Apanidalgo en Guerrero Norte número ochenta y cuatro rumbo a la Conchita así es que ya los conoces ellos son extreme design llámalos al setenta y siete cincuenta y uno dieciocho y demás publicidad en pantalla presentes en el Solidero Feds dos mil trece